¿Qué tal príncipes? ¿Cómo están? Pues les voy a hablar sobre mi experiencia tomando creatina de la marca Behrman, monohidratada de alta pureza de 700 gramos, aproximadamente 140 porciones, ya saben, de 5 gramos el scoop. Y bueno, pues ya saben, la fase de carga. Yo como principiante no soy experto en el tema, llevo aproximadamente de lleno en el gimnasio, ya voy para un año. Ahorita les voy a mostrar fotos de cómo estaba y si hago este video es porque veo que como yo al principio no encontraba algo sobre un principiante, sobre cómo en un principiante hacía afecto, qué es lo que hacía y varios factores que a lo mejor a mí me afectan y que les puede pasar a ustedes. Y pues bueno, les voy a platicar mi experiencia. Yo entré en lo que fue abril, abril aproximadamente, finales, más o menos al gym. El primer mes fue lo más duro. Se puede, se puede. Ahorita, al menos yo sí veo cambios, tanto física y psicológicamente los veo. Bueno, yo empecé a tomar como al segundo mes, creo que fue que me la compré. Llevo tomando la creatina aproximadamente seis meses. No llevo los seis meses del diario, la dejo un ratito. Ahorita les voy a explicar por qué. Y pues bueno, les digo, yo trataba de buscar qué efectos tenía la creatina. En realidad todos hablan muy bien de la creatina. Y pues bueno, la decidí comprar. Decidí comprar esta. Yo la compré en el Sam's Club porque esta me recomendaban que es buenísima. Y pues sí, de verdad traté de comprar en Mercado Libre, pero vi muchas malas reseñas que pues solamente casi te entregan harina o leche en polvo, ¿no? Y pues bueno, yo la compré en el Sam's. Les voy a dejar el link para los que viven aquí en México. Y pues si tienen la membresía, la compren. Está muchísimo más barata ahí. Ese es el tip. Y ok, la empecé a tomar. No sé si sea la primera semana, dos, que es fecha de carga, la fase de carga. Y pues la verdad es que, siendo sinceros, no sientes nada. O sea, sientes que estás tomando polvo porque no sabe a nada tampoco. Se diluye en el agua y no sabe a nada. ¿Qué será? Al mes que la empecé a tomar del diario. Les digo, esto fue después de la fase de carga. Yo empecé a tomar los cinco. Yo no me... porque aquí recomienda que tomes... Para la fase de carga que tomes más, creo. O recomiendan que tomes más para esa fase de carga. Pero yo no. Yo cinco gramos al día. Así estuve bien. Porque les comentaba que, pues, sufro de ansiedad. Entonces, sentía que si algo... Algo con algo raro que sienta en mi cuerpo diferente, me empieza a dar ansiedad y no me gusta. Y bueno, entonces, es por eso que yo lo buscaba. Porque decía, ¿qué tal si me empiezo a sentir? La ansiedad a mí me da en darme taquicardias o sentirme espantado. Entonces, pues bueno, por eso no quise darme eso de carga porque me lo imaginaba, ¿no? No sé, tal vez no me pasó, pero bueno, no lo quise intentar porque saben que es feo. Y bueno, les digo, el primer mes no sentí nada. La verdad es que no sentí que hubiera cambios. No sé si era mental ya después de eso que sentía que como estaba tomando algo, el efecto placebo, que pues te daba más fuerza, ¿no? Que sentías que rendías más, ¿no? Más resistencia. Entonces, pues yo la verdad es que siendo sinceros no noté nada. Yo siento que es mental. Pero, pero, ahí les va. Creo que pues poco a poco que iba entrenando más, sí es cierto. Eso sí, no me cansaba tan rápido. No les digo que he cargado muchísimo más, pero sí te da como ese plus, ese plus de cargar más y a lo mejor no sentirte tan cansado todo el día, no sentirte fatigado, que cuando no me la tomaba, eso sí me pasaba. Otra cosa es que nunca me la he tomado en la noche, más que solo una vez y no me dejó dormir. No sé si sea yo, les digo, pero me la tomé en la noche sin hacer ejercicio. Solo me la tomé para ver qué pasaba, qué reacción tenía en mi cuerpo y sí no me dejó dormir. No sé si estaba pensando que no iba a dormir y no pude dormir, pero bueno, se los dejo a ese tiempo. El otro es que les digo, nunca me la he tomado en la noche, más que esa vez. Y bueno, la he tomado un mes y medio, dos a lo máximo y la dejo tantito. Entonces, ahí les va la otra. Es por lo que les puedo decir que sí te ayuda. No a lo mejor demasiado, no vas a comerte una semilla del ermitaño como Goku y vas a sacar los superpoderes, pero una es que les recomiendo que se hagan ejercicio así, tanto yo como en la ansiedad por eso entré. Si te desestresas y cambia todo. Y es que sí te ves diferente. O sea, véanme ahorita. Voy a tratar de que me vean. Vean cómo estoy. Y ahorita les voy a dejar unas fotos de cómo es que empecé hasta con la panza. Ahorita les voy a poner otras, cómo tenía la panza, porque también me gustaba la fiesta, ya saben. Pues he cambiado, de verdad que he cambiado en estos ocho o nueve meses que llevo. Entonces, recomendadísimo, aparte que te motiva que empiezas a subir fotos al Facebook, al Instagram y cambia. Cambia totalmente esos mensajes que te mandan de ya se ve el cambio y todo eso, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, la creatina, les digo, la dejo de tomar como por un mes. Ya, ¿no? Hago mis ejercicios, siento que cargo lo mismo. Pero, al volver a empezar la tomar, empiezo a sentir otra vez más energía. Hablo de, aguantas más. Tienes mejor resistencia, aguantas más. A lo mejor con el mismo peso, pero haces más repeticiones. No les digo que les da más fuerza, sino aguantas más. Y eso hace que, pues, llegues más rápido a tus objetivos, ¿no? Saca ese plus, como les digo. Un ejemplo, hoy, hoy que fui a entrenar, volví a empezar a tomármela antier. Y ya siento otra vez el cambio en salir y no estar cansado, no estar fatigado. Y al terminar mis, ejemplo, mis cuatro series, pues aguantas una quinta más sin ningún problema. Eso es lo que hace la creatina. No les digo que hay maravillas, ni que te va a aumentar los músculos tomándola. No, para nada. Simplemente, pues, sientes eso. Y, ¿qué les digo? Que yo, como sufrí de ansiedad, no se ha llegado días también. Les digo, no sé si sea mental, de que me la tomo y me empiezo a sentir raro, ¿no? Como que quiero, quiero sacarlo, quiero explotarlo, porque si no, me siento raro. Entonces, nunca me la he tomado sin no hacer ejercicio. Siempre la tomo y hago ejercicio. Esto lo hago en el día, voy en el día. Y, pues, muy bien. Les puedo decir que al menos esta marca, que es la que he estado probando y comiendo, pues, muy buena. Sí he notado ese cambio. Les digo, no es a lo mejor mucho, pero sí te ayuda. Es una herramienta. Entonces, no por esto te vas a inflar, no por esto te vas a poner mamadísimo. Obvio, tienes que hacer ejercicio. Pero, bueno, se las quería hacer al mes, pero creo que mejor dejé pasar tiempo para que, pues, les pudiera dar una opinión o una experiencia mucho mejor. Sí, sí la recomiendo. Efectos secundarios no he tenido. Me ha caído bien. Si es que también tienen esa duda, no he estado mal del estómago desde que la tomé. No me he sentido mal. No me han dolido los riñones, no, nada. Si es que esa también es su duda, les digo, simplemente te da ese plus para seguir cargando, a lo mejor, otra serie, ¿no? Y, pues, es esta. Les digo, les dejo abajo el link. Si tienen alguna duda, un comentario, algo que me quieran que a lo mejor les cuente y se me pasó, pues, déjenme en los comentarios. Sin problema, contesto, ¿vale? Ya lo saben. Adiós, vaya, amigos. Hagan ejercicio. Se ven mucho mejor, piensan mucho mejor y se sienten mejor, ¿vale? Y, pues, ya lo sé.